Hoy chicos os voy a enseñar a cómo conseguir la nueva skin gratis que estará llegando en el Festival de Invierno de 2021 de Fortnite capítulo 3 y deciros que esta skin es ni más ni menos que la del Bananín congelado ya que es la primera skin que se ha conseguido filtrar in-game dentro del juego para poder verla y además de cómo conseguirla ya que va a ser una skin gratis que podremos conseguir dentro de la cabaña de regalos que veremos en este Festival de Invierno de Fortnite 2021 capítulo 3 Primero chicos quiero comenzar diciendo que este Festival de Invierno, esta cabaña de regalos estará llegando la semana que viene dentro de unos días, en concreto el día 21 de diciembre así que aún falta un poco, hay que esperar unos días para poder ver este nuevo evento, estas nuevas recompensas y también obviamente los regalos de la cabaña, las skins gratis y demás y como digo en este vídeo os voy a enseñar un clip filtrado de cómo se ve la skin gratis de Bananín congelado y también os voy a enseñar cómo conseguirla pero chicos antes de nada si estáis en este punto del vídeo quiero que rápidamente le deis like a este vídeo y os suscribáis con la campanita activada en los próximos 5 segundos si tenéis ganas de poder desbloquear la skin de la roca o de la fundación y también si estás en este punto del vídeo quiero que pongas en los comentarios la palabra skin gratis de invierno porque le daré corazón a toda la gente que ponga este comentario dicho esto chicos vamos con todo lo que os traigo en este vídeo lo primero que os quiero enseñar es el primer vistazo filtrado de cómo se verá esta nueva cabaña de regalos de el Festival de Invierno de Fortnite 2021 ya que os recuerdo que hace unos años también tuvimos una cabaña la cual era muy parecida a esta pero con algunos detalles diferentes y también con diferentes regalos lógicamente con diferentes envoltorios en los regalos en las cajas y también con decoración distinta dentro de la cabaña como estaréis viendo chicos esta va a ser la cabaña que estará llegando en este Festival de Invierno de 2021 la semana que viene y podemos ver que los regalos que hay son con un envoltorio azul y que son enviados por MJ o Mary Jane del universo de Spider-Man en concreto hay un regalo que es el que más es interesante el que realmente más ganas tengo de ver y es este de aquí el cual está medio congelado y que poco a poco cuando pasen los días se va a ir descongelando y cuando lo abramos recibiremos la skin del Bananín congelado totalmente gratis como decía chicos este evento estará llegando el 21 de diciembre aproximadamente que será la semana que viene y la skin la podremos desbloquear el día 25 de diciembre que es justamente el día que cae Navidad para la gente que se lo pregunte solamente podrás canjear esta skin el día 25 de diciembre pues la respuesta es que no puedes desbloquearla cuando quieras a partir del 25 de diciembre ya que para la gente que no recuerde lo de la cabaña de hace dos años os explico un poco por encima y es que el regalo de la skin estará como digo congelado hasta el día 25 el día 25 se descongelará la caja y podremos abrirla el día 25 o el día 26 o el 27 o el 28 o el día que tú quieras hasta que termine el evento que será más o menos por enero más o menos a mediados de enero así que tranquilos que para la gente que se lo pregunte puedes reclamar esta skin gratis desde el día 25 hasta que termine el evento eso sí como digo podrás abrir su caja de regalo el día 25 de diciembre en adelante la skin la estaréis viendo por pantalla os pondré un clip o un gameplay filtrado de cómo se ve la skin y realmente hay mucha gente que está diciendo que la skin le parece muy guapa hay otra gente que le parece que es una skin poco currada para poder regalarla ya que pues hay gente que opina que las skins que regalaron el año pasado eran mejores y hay otra gente que opina que las que están regalando este año son mejores yo personalmente opino chicos que me gustan más las de este año el bananín congelado me gusta bastante es una muy buena skin y os digo chicos de que la gente que no tenga al bananín original pues esta skin realmente la va a disfrutar mucho y ya os digo chicos que a mi me parece increíble y que esto sea gratuito abriendo un simple regalo sin hacer ningún desafío me parece brutal pero bueno chicos realmente poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal chicos me despido un saludo chao chao